La actriz y también política mexicana Irma Serrano falleció a los 89 años de edad a causa de un ataque al miocardio, el deceso. Ocurrió en su casa cercana a Tuxtla, donde vivía desde que se retiró de los espectáculos y a donde regresó después de su estancia en la Ciudad de México. Autoridades estatales entregaron a la Secretaría de Turismo Federal la documentación para que los municipios de Espita, Tecash, El Cuyo, Río Lagarto, San Felipe, Motul y Muna fueran considerados como pueblos mágicos. Meses después, el secretario Miguel Torruco Márquez entregó este nombramiento a Tecash, Motul y Espita, lo que convirtió a Yucatán en el estado con más pueblos mágicos. Cientos de mujeres marcharon en Mérida para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Uno de los contingentes partió de la Plaza de Santa Ana con rumbo al Monumento a la Patria, pasando por la calle 60. Al grito de Somos malas, podemos ser peores, el contingente ingresó a Paseo de Montejo y a su paso, el llamado Bloque Negro realizó diversas intervenciones. Los mandos del Grupo Escorpión del Cártel del Golfo entregaron a cinco integrantes de ese grupo delictivo a quienes señalaron como responsables directos del levantamiento de cuatro ciudadanos estadounidenses, de los cuales dos fueron ejecutados. Los presuntos responsables fueron amarrados de pies y manos sobre la batea de una camioneta negra, colocando al lado de ellos una cartulina en la cual el grupo reconoció que el levantamiento fue un error. El primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, falleció a los 98 años de edad. El istrión tenía una semana hospitalizado a causa de una neumonía y una oclusión intestinal. El deceso fue dado a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes de México y la Secretaría de Cultura. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la rehabilitación del Parque de Béisbol Cuculcán, Álamo, y la construcción del nuevo Hospital Orán en Yucatán. Con respecto al nosocomio, indicó que se contempla pasar de 254 a 300 camas, construir 15 quirófanos y ampliar de 41 a 81 el número de consultorios. Durante la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores realizada en Oaxaca y en la que participaron el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el exsecretario de Estado de la Nación Norteamericana, John Kerry, el gobernador Mauricio Viladosal, consideró que Yucatán ha sido ejemplo de desarrollo en México y de una gran alianza con Estados Unidos. El Parque Cuculcán, Álamo, cumplió 41 años desde su inauguración, siendo testigo de momentos históricos en el béisbol mexicano. El 23 de marzo de 1982, el Parque Cuculcán, Álamo, fue inaugurado con el choque peninsular entre los piratas de Campeche y los leones de Yucatán, quienes ganaron el dramático encuentro. México hizo oficial su interés por organizar los Juegos Olímpicos de verano en 2036. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, se reunieron en Luzana, Suiza, sede del Comité Olímpico Internacional, con su presidente, Thomas Bach, a quien entregaron una misiva en la que plantearon de manera formal el interés de México para ser sede de la Justa Olímpica, que no tenía aún un lugar definido. El gobierno de Yucatán informó que su servidor principal registró un ciberataque, por lo que todos los portales de las dependencias fueron inhabilitados como medida de protección y para mantenerlos bajo vigilancia. Los servicios que se realizaban en línea fueron suspendidos hasta que notaron que no había riesgo alguno. Luego de que se registraron incendios en la estancia del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron reconocidas al menos 67 personas que perdieron la vida. Se determinó que provenían de lugares como Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que dentro de la estancia, un grupo de indocumentados prendió fuego a unas colchonetas para expresar su rechazo a ser repatriados.